A cocinar, con la cocina de inducción. Empiezan a correr los 11 minutos. Y entonces, cuéntale nuevamente a la gente qué va a cocinar. Unos tallarines con perijil. Vamos a hacer unos tallarines con perijil. Pero siempre que haya algo más, podemos aumentar. Yo no soy como los chefs profesionales que dicen, si no hay esto, no hago la comida. Así es que vamos a poner todo lo que hay aquí. Improvisamos todo. Tenemos perijil. Correcto. Ajo, que no puede faltar para sazonar y dar una sabor rica. Cebolla perla. Tenemos un poquito de tocino. Bueno, yo en mi casa no hago con tocino, pero hago con cachuhira. Va para huir. Iba a decirme los ingredientes, pero ya lo está diciendo Lula. Y vamos con el aceite, cualquier aceite. Pero aquí me han dado oliva. Perfecto. Igual queda riquísimo con oliva. Un toque especial. Vamos primero por el ajo. Perfecto. Mientras Lula se hace este refrito, le voy a recordar rápidamente los ingredientes que acaba de decir para que usted tome nota porque aparecieron aquí a mi izquierda. Y necesita, obviamente, tallarines, pimiento, cebolla, tocino, un queso parmesano, sal, pimienta, hile, perijil, crema de leche, aceite de oliva y ajo en pasta hile, por supuesto. Lourdes, me gustaría meterme, sí, con el tema del sueño por el cual está cocinando, porque seguramente María Teresa estará en este momento mirándonos de ahí, de Salud de Yoa, muy pendiente de lo que usted está haciendo el día de hoy. Y su familia, por supuesto, que también son los que acercaron el caso y los que acercaron la historia. María, qué importancia, ¿no?, digo, los planes de vacunación infantil para evitar este tipo de problemas, Lourdes. Bueno, yo mientras ando en la calle, ocho años de política, los huevos han crecido sin vacuna. ¿En serio? ¿Sos hijos no fueron vacunados? No, sí están vacunados, digo. No, no sé, digo, quizás. No cada cual tiene sus políticas en su casa, no me voy a andar metiendo. Para eso tiene el Taita. Señores, tenemos en este momento un consejito de parte de Tepi, y luego sí nos metemos nuevamente en la cocina con Lourdes. Lo mejor que me pasa cuando llego a la casa es que los guaguas dicen, mami, ¿qué vas a cocinar? Entonces yo le digo a ellos, ayúdenme, a ver, vamos a hacer tal cosa. Y lo más lindo es ver cómo ellos preparan a mis guaguas lo que más les gusta es que yo cocine. Perfecto, perfecto. Hermanos a mi Lourdes, escuchen bien esta recomendación, por favor, porque así como usted, todas nuestras mamitas de todos nosotros nos hacen siempre platos especiales, deliciosos, que se convierten en tradiciones familiares. Por eso tenemos que festejarla en este mes al máximo, dándole muchísima diversión. A ver si me caí por ahí, ahí está, perfecto. Y te invito a que este 21 y 22 de mayo lleves a tu mamita al CCI, porque Royal le va a festejar por todo lo alto, ya sabes que Royal, con un postre, un dulce mensaje y con una sonrisa, un feliz día, mamá. Gracias, Royal, también por ser parte de hoy, cocino por ti. Y me decías, Lourdes, que lo mejor es agarrar la sal con la mano. Sí, 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 sí. Siempre. Para sentir el sabor hay que poner con la mano, porque la mano no siempre está lavada. No, mentira. En este caso vino con la mano lavada, Lourdes. En este caso está lavada. Diego, por si los jueces sienten algún sabor particular, es porque Lourdes no se lavó las manos. La verdad que hay un aroma delicioso, debo decirlo. Esta mezcla de tocino con cebollita, con ajo, está, largamos, es un aroma espectacular. ¿Esto se lo enseñó alguien o lo improvisó en su casa un día? Yo improviso, todos los días improviso. ¿Y se lo piden en su casa? Ayer me enteré que se puede hacer puré de mashua. La próxima traigo la mashua, porque ayer me enteré cómo se hace. Ah, muy interesante. ¿Sabes lo que es mashua? No, no, ¿qué cuándo es? Ah, si no sabes cómo dices interesante. No, pero no interesante porque usted está hablando algo muy típico. Por eso me interesa. Me interesa lo que está diciendo, Quiracita. Es una... Es la familia de la papa, porque sé que alguna gente está escuchando sobre la mashua. Me dijeron que van a ver, porque ayer comimos mashua. Pero cuénteme, cuénteme, porque me interesa en serio. Mashua es un tobérculo que está desapareciendo y hay en las lomas, en los altos, en los páramos de la Sierra Andina. Pero ya se está desapareciendo. Entonces, eso es bueno para la próstata, sobre todo para los hombres. ¿Por qué? Porque desinflama la próstata. Así es que a los chefs también hay que ofrecerle de repente... ¿Pero es bueno para la próstata la mashua? Ya, sí. ¿Está comprobado eso o es un mito popular? Al punto, indícale a la cámara. Vamos a echar la salsa de... La leche o crema de leche, lo que sea. ¿Los chefs saben algo de la mashua para aportar al respecto? Dimitri, ¿qué puedes aportar, Dimitri? Sí, la mashua incluso antiguamente era un poco prohibida para que se consuma muy recurrentemente, porque no solamente era para próstata, sino que te causaba esterilidad. Ah, ojo, escuche, escuche, Lourdes, ¿eh? Puede causar esterilidad, dice Dimitri. ¿Cómo, cómo? Que puede causar esterilidad. La mashua, si es que tú consumes en demasía, puede causar esterilidad. Ah, lo que a mí me ha dado un síntoma de afrodisiaco, más bien. Al revés. Le dio el efecto contrario, Lourdes. A mí me dio un contraefecto. La mashua compite con el cuy en lo afrodisiaco. O sea que el cuy con mashua sería una bomba atómica. Y en este punto viene la parte principal. A ver, el perejil. El perejil. Perfecto. A veces se pone crudo, pero yo prefiero hacer un hervor y ya, no más, porque si no se pierde la sabor del perejil. Perfecto. Me quedé tilado con el tema de la mashua. ¿Dónde se consigue? ¿Dónde se puede comprar mashua? Está en los mercados donde venden las... Permiso. No sería... Están por frenar a los jueces. ¿No sería mejor esto y colocarlo ahí? Claro, ahí está. Los jueces siempre dan ese consejo. Es que yo, como siempre termino regando, prefiero ponerle una olla. Se lo tengo así. A ver. Es que van a decir que me estás ayudando. No, no, tranquila. Mira, hagamos lo siguiente. Le voy a dar una pinza. Uy, 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 ya lo hizo. Listo. Es que mira, aquí hay más... Déjame hacer como yo hago en la casa, ¿ya? Se lo voy a dejar a ustedes como vos en la casa. ¿No va a llamar a los jueces, entonces? Ya mismo, ya mismo. Ah, ok, perfecto. Mira qué fácil es partir el número. Tiene 20 segundos, Lourdes, para llamar a los jueces. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 20 para llamar a los jueces. Tiene 5. ¿Lo va a llamar a los jueces o no? Escuche, escuche, Lourdes, escuche. Tiene 13 segundos para llamar a los jueces, pero en el hora en 5 minutos más aún. Así que tiene tiempo. Pero tiene que llamar al juez ahora. No voy a llamar. Pero no va a llamar, perfecto. Si no va a llamar, no va a llamar. Tiene todo su derecho. Estefi, ¿tiene mensajitos para nosotros? Sí, y una recomendación para Lourdes. Veale en qué temperatura se encuentra la pasta, porque para mí que está fría... Lourdes, por favor, pruébese un poquito. Vamos a leer en este momento las preguntas de la gente. A ver. Damiana Roy, a ver, Yoa Yoa, dice, buenos días, un saludo a todos. Quiero saber cómo puedo pelar los tomates riñón rápido. Muchas gracias. Eso es fácil. A ver, dé una recomendación. Facilito. Dele, dele. Hágale una cruz en la parte de arriba, quítale el pedúnculo y en agua hirviendo. Unos 30 segundos, saca y los peles. Y listo. ¿Sabe que lo hacía yo, pero sin la cruz? Sin la cruz. Sin la cruz. Vamos a ver. Una pregunta más, por favor, si me ayudan. Gracias. Ahí está. Pablo José Bulgarín dice, Buenos días, ¿qué tiempo y a qué temperatura debo cocinar las costillas de cerdo en el horno? ¿Y qué tiempo debo calentar el horno previamente? Dimitri, ¿qué dice usted? Bueno, temperatura 180 grados para poder calentar el horno, lo tienes caliente y luego vas regulando. ¿Qué recomiendo siempre? Una bandejita de agua al lado para que haya un poco de vapor, se cueza dentro y afuera quede completamente crujiente. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, ya estamos terminando con el plato, ¿verdad, Lourdes? Lourdes está corriendo, literalmente, espere, espere, Lourdes, espere. ¡Eh! ¡Eh, espere, espere, espere! A ver, Lourdes. Yo sí quisiera, venga, Lourdes, para que le echen un ojito a su plato. Este es un adorno que me inventé ahorita. ¡Eh, espere, espere! ¡Eh, espere! ¡Eh, espere! ¡Eh, espere, espere! ¡Eso es un adorno que me va a ir a hacer! ¡Vale, espere!